El llanero solitario Silver Hills como todo El llanero solitario Toro, es una mujer El fuego va a terminar, Quimosabi Y otra vez leña Yo estoy bien ya Afortunadamente mi caída no fue muy fuerte Créame que se los agradezco mucho ¿Ya no le da temor mi máscara? Nada del oeste me espanta, pero todo me asombra Pero eso no importa, debo llegar al fuerte Picacho esta noche Mis Edwards, ¿por qué es necesario llegar al fuerte esta noche? Para evitar un crimen, entiende que será cometido a mansalva O el oeste, su estúpido, disparatado y brutal oeste Sería tan amable de contarme, podría ayudarla Al sheriff de Panamin, sé que lo matarán mañana Y lo hará una banda de asesinos desalmados Debo llegar al fuerte y avisar a las tropas El ir al fuerte no le ayuda Ya que las tropas no intervienen en problemas civiles ¿Civiles? Criminales dirá Ay hombre, todo les da igual, todo, todo Por favor, quiera ayudarme Arriba las manos, quietos Estás bien mi vida, salí tras de ti en cuanto lo supe Claro que estoy bien Roy, este hombre me salvó la vida Este forajido dirás Créame, no soy forajido Mire, soy sheriff de Panamin y sé muy bien lo que digo Quítese esa máscara, soltar pistolas Está bien toro, es amigo Sí sheriff, esta máscara está al lado de la ley Ayudado a otros, quizá también a usted ¿Por qué no me dice qué pasa? Creo que me ha convencido Haces bien Roy, dile a lo que puede llegar un pueblo lleno de cobardes cuando se lo proponen Bien amigo, he sido sheriff casi un año Me dieron la placa al mismo tiempo que Sara llegó de Boston a enseñar en la escuela Yo llegué a enseñar niños Si hubiera sabido que el pueblo era así, estaría en Boston Panamita era un pueblo normal antes de que Joe Honseker viniera De eso le iba a hablar Arresté el sábado pasado a uno de los hombres de Joe, es un matón apodado Sonora Kid ¿El mal hombre? Es un matón, lo tengo encerrado en la cárcel, pronto será juzgado ¿Qué hay de malo en eso sheriff? Pues... Solo esto Ese tipo, el gran Joe, cualquiera que sea su nombre Ha dicho a todo el pueblo que si el Sonora Kid no ha sido puesto en libertad mañana Vendrá por él Y que si Roy se interpone, sus hombres se encargarán de él Supongo que Roy no está solo La gente del pueblo estará con él Todos estarán escondidos, me parece a mí Permítame decirle lo que hicieron los ciudadanos de Panamint al oír el reto Yo lo vi ¡Orden! ¡Silencio! Charlie Matthews nos hará el favor de darnos su punto de vista Pues... Amigos... Creo yo que esto es sencillo Si Joe hace lo que dijo Entrará al pueblo mañana Con sus asesinos Y se llevarán al Sonora Kid con ellos ¿Qué otra cosa se puede hacer? Dejar ir al Kid ahora Es salvar propiedades Y... Algunas vidas Un momento Les he ayudado a todos como un tonto Y si hacen esto ahora Le demostrarán a Joe que le tienen miedo Y él y su banda acabarán con todos ustedes, estoy seguro No tendrán propiedades y sus vidas estarán en continuo sobresalto Hay cientos como él Yo quiero a Kid en el juicio ¡Orden! ¡Orden! ¡Regañen! Carl Ames tiene ya 10 minutos pidiendo la palabra Dinos, Carl Yo sé lo que sienten, amigos Como banquero y agente de la Wells Fargo tengo más que perder que ustedes Pero estoy de este lado A mi ver, la ley Nos dice que puede controlar a Joe Hunsaker Así es que debe hacerlo Con pistola A Roy no hay quien le gane Creo que puedo hacerlo, Joe ¡Imposible! ¿Qué oportunidad tiene un hombre honrado en contra de un asesino que mata por placer? La justicia no es juego, en ella interviene lo bueno y lo malo Y no puede decidirse con pistolas quién gana Sigan dejando a la suerte que decida y entonces no quedarán más que ladrones y asesinos Todos los hombres buenos habrán muerto De un tiro en la espalda Asesinados por un traidor Y no hicieron caso Y tú fuiste el peor de todos ¿Sugiere usted algo que evite eso, Miss Edwards? Seguro que sí Y tan simple como ABC Cuando ese Joe entre al pueblo mañana Denle a todos los hombres un rifle Y después, desde las ventanas, matarlo como a un perro rabioso Y así evitamos que él mate a alguien Tender emboscada Así es, sin darle siquiera una oportunidad Ya le dije que eso es un asesinato aún contra el mismo Joe No será nada de eso Será una ejecución pura y simple La ejecución de un vulgar asesino Eso no está bien, Miss Edwards Roy no debe hacerlo Matar a sangre fría no es su cometido ¿Y cuál es su solución? Quiero que usted y Roy vuelvan a Panamin Volver a Panamin Y que Roy haga todo él solo Se lo prometo, Roy no se enfrentará a Joe él solo Mire amigo, no necesito quien me cuide Gracias de todos modos, ese Joe no me da miedo Vamos Linda No me digas Linda Anda y vea que te maten si tú quieres, a mí no me importa ¿Por qué razón hice yo esto? ¿Cuál es la razón de enamorarme de un... De un inútil y tonto sheriff del pueblo? No digas eso Perdóname Roy Oh Qué extraña ser ella Primero enojada, luego contenta El tener dos mujeres en una Que no te asombre toro Así son ellas Es un hombre de suerte Nosotros tenemos que ayudarle para que no le falle ¡Vamos! 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 Creer que él venir de Panamin Creo que sí Y también estoy seguro que él nos dará la solución Tenemos que saber quién es él ¡Vamos! Tú sigue el arroyo, nos veremos aquí luego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Espero que salga bien yo Que puede fallar, Cal Esto va a estar bueno Eso es lo que yo quiero Entra en la casa ¿Qué andas haciendo aquí, indio? Lo sorprendí, espián ¿Qué andas haciendo, te digo? ¿Quién te mandó? Sabes, Frank Yo creo que este tipo tiene algo atorado en la garganta Dale un paseíto y dile a Tom que se lo saque Vamos ¿Sabes, Joe? No, no mates al sheriff Escóndelo hasta que terminemos Se hará como tú quieres, está bien Pero no creas que yo soy tonto, Cal Tú déjamelo a mí ¿Y cuándo te va a llegar el oro? La otra semana ¿Quieres el jueves? Más o menos Perfecto, eso es perfecto Adiós, Cal Adiós 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 You better talk, Engine, while you still got a face to talk with. This is your last chance, Engine. Spill it. Not yet, Tom. Tom White. Hey, talk. Now, who sent you? Tonto. Now, Brad? Kimosabi. Kimosabi. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir? Dialecto, Indio. ¿Qué pasó, Brad? ¿Ya? Hazlo de una vez. Vamos! Por favor tiene una vez. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Regresaré, Toro. Necesito saber lo que Joe piensa hacer. Prepara el campamento y esconde los caballos tan lejos como puedas. Yo a hacerlo, Quimosabi. Bien. Mis pobrecitos nenes están muy cansados. Ya están listos para irse a la cama. Yo no puedo irme a acostar. Estoy pensando. ¿Cómo es que no supimos de dónde salieron los disparos? Bien, señores. Fui a investigar. Y esto es lo que encontré. Balas de plata. El llanero solitario. Entonces esto cambia la cosa. No entraremos al pueblo mañana. Claro que entraremos. No podemos desperdiciar la oportunidad de acabar con el llanero solitario de una vez. Tom, cuando lleguemos, quiero que te fijes solo en el llanero. Despachatelo. No me falles. ¿Entendido? Será un placer. No me falles. La Advuvia. No me falles. Eso es lo que voy a僕 ism原因 sueño. No me falles. Está como yo. No me falles. No me falles. No me falles. Eso se en scal以上. ¿Quién? No le puedo explicar. Ya Joe viene en camino. Llegará a las diez. ¿Y Roy? No lo sé. La ventana da al sur, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Quería estar seguro. ¿Qué es lo que pasa? No deje entrar a nadie y no haga ruido. Sara, mi vida, ¿estás ahí? Es que yo no sé si deba. No se arrepentirá. Ahora escuche lo que quiero que hagas. Hay muchas vidas en juego. No se arrepentirá. ¡No se arrepentirá! ¡No se arrepentirá! ¡Ya, Dios mío! ¡No se arrepentirá! ¡Eh! ¡Ahí viene un jinete a todo galope! Ya viene Joe en camino. Los vi cruzar el mineral de Edris. En Edris deberán llegar como a las 10. ¿Qué hace Roy a estas horas? Si nos ha dejado solos, lo correremos del pueblo. Muy bien, muy bien. Pero yo no creo que Roy nos haya abandonado. No lo creo. Yo tampoco. Roy sabe manejar sus cosas, yo lo sé. Más vale así. Sí, tiene razón. Espera. ¿Alguien ha visto a Sara a mi set guard esta mañana? Oiga, Sheriff. En lugar de estarse preocupando por una jovencita que seguramente se encuentre en su cuarto, mejor atienda sus asuntos privados. Hay mucho tiempo. Hay solamente ocho minutos de tiempo, Roy. ¿Y cómo está tan seguro? Bueno, es que todos lo sabemos, Roy. Ya Joe pasó por Edris hace cinco minutos. Muy bien. Si él viene, yo estaré aquí. Sí, aquí. Pero oigan ustedes. No es solo mi pleito. Él viene contra el pueblo. Tengo un arma. Necesito ayudantes. Bueno, ¿qué pasa? Tengo varias placas en la mano. ¿Quién quiere una? Lo haría, Roy, pero soy padre de familia y... También yo, Roy. No puedo hacerlo. Dame una placa. 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 Ya están aquí, están entrando. Pasarán por aquí para ir a la cárcel. Oiga John, quédese aquí. Abra la puerta cuando yo se lo diga. Déjala abierta y hágase a un lado. Muy bien. Mire usted, aguarde a que llegue yo allá afuera. Entonces sale usted a la puerta. Tenga la pistola lista, pero no la use. ¿Me entiende? Ya la entiendo. Sé lo que debo hacer. Sé lo que debo hacer. Ya están ahí. Ahora John. Un momento, sheriff. Quédese quieto. Todo el mundo callado y no pasará nada. Usted. ¿A usted le hablo? ¿A mí? ¿Me habla a mí? Hay una ley en contra de las armas en el pueblo. Oh, pero qué pena. Ya oyó lo que dije. Y voy a quitárselas. ¿Ya oyeron eso? Viene a quitarme mis armas. No me ayudes. Esto lo arreglo solo. Nadie se vaya a meter. No le permitiré hacerlo. No. No. Él dice tú, esperar. No. No. ¿Qué hace? ¡Gracias! Aún no sé cómo lo hizo. Se quitó a S. Joe sus propias armas. Recibió ayuda. ¿Cómo? De lo alto. ¿Qué quieres decir? Te digo luego. Bueno, ¿puedes decirme su nombre? Pues le llaman... El Llanero Solitario.